Muy buenas tardes. En esta fecha tan especial, quiero enviar un cordial saludo a todos los que integran la gran familia de la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda, Maestro Navarro Lara. Son diez fructíferos años cumpliendo objetivos y superando constantemente metas imposibles. Como director honorario de esta escuela, he tenido también el placer de compartir con ustedes esas maravillosas experiencias. Esta escuela ha alcanzado un impacto mundial inesperado, con una solvencia y excelencia tal que es avalada hoy por la Associated Board of the Royal Schools of Music de Londres, una de las instituciones europeas de mayor prestigio internacional. Como pionera en nuevas metodologías de enseñanza online para sus más de 300 alumnos de todo el mundo, la distancia ya no es obstáculo. Se puede aprender sobre esta compleja pero interesante y hermosa carrera de dirección. Siempre ofreciendo nuevas propuestas, ha concretado importantes planes, como el encuentro anual de directores de orquesta, la formación de la Orquesta Internacional de Directores de Orquesta, la publicación de numerosos libros que se han convertido todos en bestsellers. Sin duda, un logro muy valioso ha sido la concreción de dos exitosas ediciones del concurso internacional de dirección de orquesta 3.0, en conjunto con la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay. Y como director titular de la misma, manifiesto mi alegría y mis sinceros deseos de que continuemos con proyectos similares o aún más exigentes. Queridos amigos, todos, feliz décimo aniversario a la Escuela Maestro Navarro Lara. Espero que esta excelente labor se propague y continúe por muchos, muchos años más. Muchas gracias.